Este proyecto, que ni yo conozco, y parece que ya muchos se conocen. En otros casos son supuestos decretos o supuestas resoluciones que estamos por dictar que en verdad no tienen nada que ver con la realidad y que solo sirven para intranquilizar a la gente. Y que sería muy bueno detectar quiénes son los operadores de esas fake news que están en las redes con sus trolls y mienten, porque la verdad no están ayudando a los argentinos. No, no es momento para... No, no es momento para eso. Hace unos días, señor Presidente, hubo una moción por parte de la sociedad para que la política se bajara a los sueldos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo ya expliqué lo que creo. Yo ya expliqué lo que creo. Si el Congreso hiciera todo este esfuerzo, en 4 o 5 meses lo máximo que podría aportar son 200 millones de pesos. La verdad es que esa no es la solución. Y la verdad yo no estoy dispuesto a pedirle a algún ministro mío que está desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la mañana trabajando y a disposición de la gente que se baje un sueldo, que es un sueldo absolutamente razonable. Yo, para que entendamos, ¿no? Porque por ahí uno escucha que un ministro de la Corte dona el 25, casi lo que gana el Presidente de la República. Quizá la gente va por ahí, ¿no? Detrás de eso, detrás de eso... Es que detrás de eso, yo la verdad detrás de eso, creo que hay una encubierta acción en contra de la política. La antipolítica que la dicen. Yo creo en la política, yo creo en la política. Yo creo, yo creo que la política es un acto de servicio enorme cuando se hace honesta y dignamente. Obviamente, un político corrupto salpica todo, pero la inmensa mayoría de los que trabajan y trabajamos en el gobierno, nosotros estamos absolutamente dedicados a trabajar honestamente. No recibimos ningún otro ingreso, no tenemos empresas privadas, no tenemos cuentas offshore, no dependemos de lo que mi familia me da, vivimos de nuestro sueldo. Yo no estoy dispuesto a decirle a Carla Biciotti que tiene que donar parte de su sueldo cuando a las 7 de la mañana lo llamo y a las 11 de la noche está en pie. Y tampoco lo voy a hacer con ninguno de mis ministros, de Santiago a cualquier ministro que quiera, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque eso es un acto de populismo que en verdad no resuelve el problema. Quizá, Presidente... Y que además, para lo único que sirve, y termino con esto, Reynaldo, y que además para lo único que sirve es para fomentar la antipolítica. Fomentaron la antipolítica, nos gobernaron los CEOs y así estamos. Quizá, Presidente, lo que se le pide también es más al Congreso, la gente engloba todo porque es verdad, la diferencia es grande y uno ve que los diputados quizás a veces trabajan un poco menos. Si van a poner de acuerdo para bajarse, al final no se pusieron de acuerdo, que es otra particularidad. Pero yo digo con franqueza esto que voy a decir, ¿por qué es eso? Porque yo lo llamo a Negri y Negri a la hora que lo llamo está a disposición para charlar, conversar y darme ideas. Y lo llamo a Martín Lustó y está siempre al pie del cañón para trabajar. No estoy nombrando diputados míos, estoy hablando de diputados de la oposición. ¿Por qué? ¿Por qué ese maltrato? Yo no comparto eso, con toda franqueza no lo comparto. A ver, con respecto a eso, señor Presidente, habla de la oposición y usted saltó la grieta, saltó la grieta. A la hora de necesitar que todos vayamos para adelante y todos estiramos para el mismo lado, ¿encontró por parte de la oposición apoyo o todavía no lo que espera? No, yo creo que los que están gobernando en la oposición entienden perfectamente bien de lo que estamos hablando.